¡Volé, volé! Abierto, viva abierto ¡Aste lado! ¡Vilad! 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 Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Ahí está Ahí está, cambiálo, Maxi Mirá, ticha De nuevo Bien, negro, vos Liguito, primera, bien Ticha, ticha Tuchi, tuchi Tuchi, tuchi Tranquilo, Santi Tranquilo Tranquilo, Kufa ¡Bol! ¡Bol! No, tranquilo, movés ¡Bol! ¡Bol, tranquilo! Ten de pase Buenas ¡Bien, bien! ¡Ya abrimos! ¡Apá! ¡Machi! ¡Vuelta, machi! ¡Bien! ¡Apára! ¡Apára! Sí, separás el brazo. Si te agarra, no lo veo. Sí, separá el brazo. ¡Basá, chicha! ¡Dale! 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 ¡Ahí, Lalo! ¡Dale! ¡Move, move, move! ¡Apára! ¡Acá, afuera! ¡Escuadra que te va! ¡Escuadra atrás! Dele paz, ¡eh! ¡Pásole, Diego! ¡Vien! ¡Vaja, vaja! ¡Por la guardia! ¡Escuadra! ¡Eh! 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 ¡Ahí está Santi! ¡Muy bien todo! Voz yo, veo enero ¡Va, va para para! Gira, gira, gira ¡Bien! ¡Fuera! ¡La vuelta! ¡Vos vamos! ¡Bien! ¡A fuera! ¡Fuelo! 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 ¡Dale! ¡Bien! ¡Ahhh! ¡Solo Maxi! ¡Solo! ¡Solo! Para afuera, para afuera, para afuera Dale, dale, dale ¡Vamos, Nico! ¡Solo, solo, solo! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Medio, medio, medio! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos! ¡Vamos! Como? ¡El tiro ahora! ¡Fuelo! ¡Fuelo! Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale A la linea, a la linea. A la linea, a la linea, a la linea. A la linea, mucho. A la linea, a la linea, a la linea. A la linea, a la linea. ¡Sale, dale! ¡Sale, dale, dale! ¡Ale, dale! ¡Lento! Seguro, seguro, seguro. Seguro, seguro, seguro. Seguro, seguro, seguro. Seguro, seguro. Seguro, seguro. Seguro, seguro. Seguro, seguro, seguro. Seguro, seguro. Seguro, seguro. Seguro. Seguro, seguro. Seguro, seguro. Seguro, seguro. Seguro, seguro. 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 Seguro, seguro. Seguro, seguro. Seguro, seguro. Seguro, seguro, seguro. Seguro, seguro, seguro. Seguro, seguro. Seguro, seguro, seguro. Seguro, seguro, seguro. Seguro, seguro, seguro. Seguro, seguro. Seguro, seguro. Seguro, seguro. Seguro, seguro. Seguro, seguro. Seguro. Seguro, seguro. 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 Seguro, seguro. Cierre, cierre. ¡Bien, Lalo! ¡La vuelta, Lalo! ¡La vuelta! ¡Faz la espalda! ¡Faz la espalda! ¡Faz la espalda! ¡Eh, eh, eh! ¡Quedo! ¡Quedo! ¡Quedate, Fácil! ¡Acompañada, Lalo! ¡Vamos! 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 ¡Jeleé! ¡Jale! ¡Rebalá ahí! Ya está. Está bien. Vaya, dale. ¡Enhorabuena! Ahí está. ¡ siellä está perú de acá! ¡Bien! ¡Fue! ¡Ey! ¡Ey! ¡Uy! Juachino, Juachino 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 Gracias. 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 ¡Sí, macon! May普 wrาก no los p Francis que despegue. ¡I video! ¡Sacabas, sabros! Le ponemos un poco de hieo. ¿Sab los hambre videos que te ponen un poco de hielo? ¡Ayелюbe! después salimos de la niña de plano muerto. Périmelo Si 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 Listo, dale, salve, listo Parado, parado Mano, mano, mano Jueve, todo fue el juguete Parado, parado 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 FUERA! ¡Lalo! ¡Lalo! ¡Metase, métase! ¡La vuelta! ¡La vuelta, Lalo! ¡Bien! 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 Sigo. Bueno. Sigo. Sigo. Dale. Si estás, ahí estás. ¿Qué estás? Dale, dale. Medio, medio. Mirá. Mirá. Parado. 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 Bien. Bien. Parado. Sí, Mati. Sí, Mati. Bien. Vamos, Dami, dale. Está bien. Sí, está bien. Perfecto, ahora sí. Fue, ¡braba! Lalo, 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 estás solo. Dale, Mati. ¡Está solo, Mati! Cuando nos brota en el espacio, vamos acá. ¡Eh, Rigo! ¡Miradito! 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 ¡Andale, Alun! ¡Ay! ¡Muotros, nuestro! ¡Tranquilo! ¡Muotros!! ¡Muotros! ¡Muotros! Lupa, metí a la primera, amigo. 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 Paz, pago, 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 pago. Pago, 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 pago. ¡Sí! ¡No, pago! Pago, pago. Eso no puede pasar, que jodan, eh. ¡Tacá, primero! ¡Paz acá! ¡Tacá, no te vas, Lalo! ¡No te vas, Lalo! ¡Date, hola! ¡Vas otra vez, pala! ¡Vale, dale, dale! ¡Sigo, nero! ¡No, dale, dale! ¡No, pero no! ¡No tope con nadie! ¡La vuelta! ¡Cuidado, Juanco, saltalo! ¡Vale, dale, dale! ¡No, no, no! ¡No! ¡Viste! ¡Vale, dale! ¡No, no, se pierda, por favor! ¡No, no, se pierda, por favor! ¡Vale, Maza! ¡Gol! 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 ¡Sí! ¡Está bien! ¡Está trabando, está trabando! ¡Hay... ¡Mira, Valencia! ¡Gol! ¡Mira! ¡Shout! ¡Mira, va, va, va! ¡Mira, va, va! Vamos ¡Dale! ¡Dale, boludo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ojo, Juan! ¡Levanta! 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 ¡Vámonos allá! ¡Vamos! 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 ¡Cito, Chir! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! Pate, dale, pate, 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 pate... ¡Veo, dale, 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 dale! ¡Vito! Dale, dale, dale! ¡Vamos a salir tu, chí! ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy, voy! ¡A mitad queda! Falsa el tirado, boludo! ¿Qué pasa, Falsa? ¡Hasta ir adelante! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Bajamos! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Tráela, amigo! ¡Tráela! ¡Vamos! ¡Anda, anda! ¡Juaco! ¡Vamos, anda! ¡Juaco! ¡Juaco! ¡Luca! 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 ¡Gual atrás! ¡Luca! ¡Luca! ¡Gual Dareس! ¡Bien! ¡Joder! Ahí, ahí, ahí. Joder. Juanito. Juanito. Juego, meteste, Juego. Meteste, meteste, meteste. Listo, Leiro. Bien, Leiro. ¡Vete, adelante! ¡Vuelve, Blanco! ¡Vuelve, Blanco! ¡No, no, no! ¡Mantín! ¡Listo, Maxi! Noveño, de la derecha. Que vaya Kufa. Kufa ahí. ¡Voy! 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 ¡Fuera! ¡Voy! 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 ¡Voy, hijo! ¡Voy, hijo! Acerca, dale! Vamos! Un 1, un 1, un 1 Andate, Juanjo! ¡Suscríbete! 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 ¡Déjame! ¡Joder! ¡Suscríbete! ¡Dieguelo! ¿Dieguele el número? ¡Suscríbete! ¿De qué número está Diego? ¡ użyjice, güey! ¿De qué número Diego? ¡Digo! ¡Digo! ¡Buenos nilos! ¡Digo! ¡No te joder! ¡Te preocupa! ¡Digo! ¡Dalo! ¡Dalo juega! ¡Dalo! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! ¡Tomo! ¡Vete bien! ¡Aguanta! ¡Dalo! ¡Ya! Vámonos ¡Machi, bata! ¡Machi, bata! ¡Machi, bata! ¡Machi, bata! ¡Machi, bata! ¡Machi, bata! ¡Bata la pala, fíjate! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Bien, bata! ¡Bien, tiroteo! ¡Bien! 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 ¡No! ¡Se tira, prisa! ¡Bien! ¡Bien, tiro! ¡Bien! ¡Adi! 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 ¡Fuenta, muenta! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue! ¡No, no, no, no! ¡Gente, minutos, ¡gole! ¡Vale, Tatio please! ¡Fue, guto! ¡Fue. ¡Fue, 부vai! ¡Fue, 부vai! ¡Pase, dale! ¡ze, dale! ¡Lists, oo! ¡Die, scroll! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Voy a agarrar, Ale, buffalo ¡Vale, dale, dale! ¡Cuidado a mí! ¡Llévala, Santi! ¡Llévala, llévala! ¡Llévala vos! ¡Cá, acá! ¡Cá, acá! ¡Agarra al nadie, amigo! ¡Cá, acá, acá! ¡Solo, tranquilo! ¡Dale! ¡Afuera! ¡Dale! ¡Cá, acá! ¡Dale! ¡Ciego! ¡Cuidado! ¡Acasado! ¡Acasado! Vibe, llamo! ¡No! ¡A�, no, Mitoginta te dobló la bola! ¡Miganta rompé la bola! Y va ahí que... ¡Vale, acá! Diego con los dos Diego Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale